Siguiente empate profesional en la categoría presa super pluma, a la distancia de 6 por 3, el latino sur de Rusia afincado en la sala de bolsa, Vitaly y Maluk. ¡Gracias por ver el video! 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 espero que sea la cultura ahora la gente otra de izquierda el pecho y otra izquierda la carrera tiene que seguir esa serie ahora de la dama que realmente son de lo que nos tiene muy bien enseñado valenciano en su gimnasio que apresar el golpe y lo hace que se aplique mucho y cuantan de verdad y encarnación contra vitalis y mano en estos momentos son las 11 y cuarto de la noche tiene un calor enorme lo que hace el museo para la izquierda ha llegado pasamos calor más dos golpes están llegando a la cara de semana pero tiene pestañe chicos para adelante es un usador duro de lo que tiene que bajar un poquito a la mano se deja mucho fotografiar el golpe con toda su izquierda tiene que bajar un poquito rudy está muy rígido está muy rígido la verdad no bascula el fuego se saca la mano y girar alrededor ahí está la esquina de rudy muy volcada José valenciano dando instrucciones esto lo va a pagar eh como siga así pasando con ese no hay otro está dibujando el golpe, pegando el golpe y sacando que lleve el el golpe a su blanco o sea que está claro que la cárcel poco preciso el trabajo de la iglesia un trabajo trabajo fuerte yo creo que si me han hecho nada en esta salto como la nuestra semana bueno que va buscando el fallo de rudy a la vez que saca la mano de rudy intenta en el en el lado obviamente el lado derecho sacarle el brazo el lado izquierdo que es el que deja descubierto mucho rudy ¿como aceptarías estos dos asaltos? hombre pues de momento primero yo diga nulo y el segundo vamos veo a rudy tampoco está habiendo un combate vistoso pero bueno también estamos en el segundo asalto ahora tenemos que ir a partir del tercer asalto se tiene un poquito de respeto los dos arriesga más rudy que miradlo porque miradlo más con la guardita ahí guardadita y sacando el culo y empecemos con el tercero vamos a ver si rudy ha cogido más movilidad vamos a ver si rudy ha cogido más movilidad tiene que levantar un poquito ahora lo que ha hecho ahora tiene que haber un poquito más levantada ya veis va como tiene más fallo yo creo que no llega ningún golpe claro yo creo que no llega ningún golpe claro y ahí estamos yo creo que no se va ¿no? un momento que baja la guardia como se va con la guardia baja yo creo que en un momento que rudy tiene que aprovechar tiene que aprovechar rudy para meter la mano y aquí nuestro asistente que nos ha traído una cervecita a usted para poder estar tranquilo si es así algo que nos pase algo a hacer como fue muy tímido pero los dos tienen gran pegada tiene una pegada bastante pegada tiene una pegada bastante pegada tiene una pegada bastante pegada en el golpe pero lo que intenta tiene que tener un poquito abajo para que bajarle la guardia un golpe y la orden tiene que intentar por dentro de la mano y de la derecha ahí ahí es lo que tiene que hacer el ruido blanco los dos y el tercero abajo ahí eso eso es lo que tiene que hacer rudy e intentar sin moverse loco y acalorarse y no paga la novatada entre comillas que pago allí el palma la otra vez que le faltó le falta ambición rudy a rudy está moviendo muy tranquilo pero vamos tampoco hace nada del otro mundo nuestro amigo vital es un calor de justicia en la tarde esta de la noche ahora unos 30 grados aquí tranquilo una noche que es tarde ya una noche que es tarde ya una noche que son las 11 y 20 de la noche una noche que es tarde y aquí está golpe golpe a golpe viene ahí está un intercambio de golpes secos dos extranjeros africanos de España y el calzado en Zaragoza y el Madrid que por cierto el equipo de Zaragoza tiene gente gente del tercer asalto elegante rudy elegante simbolo sin problemas para el árbitro valencia no tiene puestas grandes esperanzas en rudy porque sabe que es un posado muy pegada pero hoy no le vemos a rudy es un mejor momento no le hemos visto hacer las series esas de rudy se les cuenta rudy lleva sin pelear para estar desde aquí dos campeonatos vente allí el mayor que lo ha vuelto a pelear a la chica esta le queda un poco ahora de las zapatos siiii todo los demás pequeños los zapatos grandes y los demás ropa pequeña pero vamos pero vamos ahí está la esquina de Simeonov que lo está echando ahí para Brutkas lo está echando ahí su entrenador ha ayudado su entrenador ha ayudado y bueno vamos para el cuarto asalto de seguir fondo por desgracia entre comillas y mala suerte de rubén varón nos comentamos que el siguiente combate es rubén varón y Sovalla nos han quedado los combates no 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 perdona Emilio rubén varón a última hora no bosea ah no bosea a Burruén eh no no bosea a rubén varón se ha puesto a última hora ha empezado a volver y ha venido al médico y se ha tenido que ir para casa ya estaba malito antes de ir ha querido hacer lo que podía el hombre pero al final hombre la mala leche que no le movemos pero hay que intentar de momento mirar por su salud y mal es para estudiar a él porque tenía este combate efectiva para luego hacer pues con mínimo ya no lo vea tenía prácticamente los dos hacer después de este combate que por eso era el asalto y bueno pues se recupere y nada bueno ahí está Rudy y ahora la izquierda el gancho se ha enfadado Rudy ahí está con todo ahí está con todo le están diciendo desde la esquina que siga que siga con la serie que le diga castigando abajo le ha agarrado bueno no se lo agarre ahí está perfecta derecha perfecta derecha en la cara de Simona Simona está aguantando un poco de un tigre pero con mucho peligro en el pestañal también puede este estoy en cuenta que está criando Zaragoza y ahí otro crochet de izquierda que le ha llegado una derecha terrible terrible la cara de Simona yo no se como es que es terrible estos golpes se está recibiendo ahí están haciendo embosador Emilio ahí la deparación para todo esto para aguantar además hay que extrañar los motos que se ha llevado eh el Rudi está abocado de ir a buscar abajo muy reposo Simeno ay lento Simeno el aplicado Zaragoza el Rudi sigue ahí atacando está no cabe duda de que es un gran trabajo físico eh oh Simeno tiene pinta de estar caído otra derecha de Rudi le está agotando le está agotando no te fie estos Maños Maños bueno Maños van placidos fuera bueno esto es otro salto yo creo para Rudi si Mendo está llevando claro tampoco está habiendo nada del otro mundo pues vamos tenemos ya de bueno un título justo ahí está la señorita anunciando ya el inicio bueno parece que la tiene la ceja izquierda ya está allá vamos ahora la ceja izquierda dañada el Fugido Zaragoza recordamos que Simenov está fincado en Zaragoza y Rudi encarnación está fincado aquí en Madrid empezamos en el Quintalalto y el Fugido Zaragoza como en la que no hay un baño un rincón y ahí está Rudi iniciando las estilidades con su izquierda ha salido ha salido ha salido ha salido ha salido a bocear ha salido demostrar ahora para que ahora empiezamos a rudy que siempre he dicho que sabe pero que pueda dar más de lo que en sí a ella le están diciendo a rudy de la esquina que le toque es mucho en la esquina pero no lo escucha valenciana que sí es un jugador que ayudaba muy bien por los rimas claro, bueno, el resultado que está con el 1-2 no estaba en la esquina, no le había que hacer caso un aspecto de estar cansado pero que no se fíen de la cara si, si, menos tiene gran pegada y bueno, ahí tiene el labio y tiene una herida en el lado izquierdo si, menos tiene una abierta a la ceja de izquierda fija izquierda, no tiene abierta izquierda eso yo creo que si sigue así, pues se seguirá se llamará al bistro al médico 1-2 se hará está buscando en el lado de él se ve otro golpetazo se ve a gusto a rudy que colosos que grandes goceadores ambos se han agarrado es la alternativa y el recurso de las caras el pasadito de las cuerdas va a desagarrar otra vez toma, toma que se agarre claro, así de las cuerdas pero está está bien agarrado Emilio me equivoco a poco he dicho que lo ha visto a poco llamaba al médico está llamando al médico por una herida que tiene no está se ha equivocado lo está Emilio vigilando tiene la ceja de izquierda abierta está un poco peligrosa seguramente no puedo decir que siga pues tampoco es peligrosa pero vamos hay que intentar aprovechar a rudy dosificarse aquí en el rincón y seguir los brazos tenemos a rudy encarnación tenemos a rudy encarnación a nuestro lado encima de nosotros estamos aquí a lo de mí en la esquina blanca dosificarse ahí y seguir el mismo bueno, parece que gana un poco de Baselica y africana sí, tampoco es para que le mire de venir ahí está rudy tosul y ahí ahí está castigándole con su izquierda se cura el saludo el árbitro y ya mi profesor no suya ya está no, vale le ha llegado a la izquierda la cara de rudy y va se ve perdidito y bueno muy lento si me da no sabe de qué manera entrarle y otra vez ha llegado pues a rudy ya baja la guardia ya está se ve a gusto disfruta ahora se ve muy confiado eh porque le ve que tiene derrotado y ahora yo siento rudy va bueno va a vacilar no un ya le ha contado sino bueno a intentar hacer lo bonito creo hacia el espectador bueno bueno se ve los hay y se acabó las ganas las ganas que tiene vamos para el sexto salto rudy está llevando la iniciativa de todo el combate está ganando el combate está tranquilamente verdad vamos ya para la galería ahora que va bien le gusta se ve bien disfruta a la rubita con el numerito que de verdad que pues eso está para numeritos pero esa despensa de la rubia nada que haría al Atlético de Madrid para el equipo está encudando aquí está saliendo con la ceja llena de vaselina no se puede salir con tanta vaselina bueno puede ser una estrategia para que la veis te repete otra vez al rincón para que la quita pero bueno pero puede ser una estrategia para que la quita con un pegote de vaselina en la ceja mira que pegote sale tío el ojo le puedes poner al ojo mira jose que pedazo de pegote que sale de vaselina bueno ya se la quita rudy continúa rudy ya vas a ir rudy intenta incidirse pelear ante la gente y quedar bien a gusto rudy es soma era rudy en un mundial tiene que ser algo a otro lugar no yo tenía que hacer el campeón europeo con el que el campeón europeo que ya peleó trabajo de titán y y ahora yo tengo cuidado en que le podía agarrar le vuelve a sangrar otra vez y no por la fecha de izquierda pero bueno yo creo que como se va a terminar ya lo que pasa es que rudy le va cortando la hemorragia a medida que le va a golpear porque le quita la sangre está sangrando se nota la sangre ya lo está está desangrando el sumerio al final aquí es donde tiene que practicar tiene que hacer el 1-2 y 1-2 con ocho 2 ganchos el rudy ya va a cambiar el temporal sacar el golpe bailar salir pasito atrás se agarra está agotadísimo está agotado 1-2 rudy 1-2 rudy que se la goza está un grafo en el single le puede tirar 1-1 pero sin fuerza 1-1 sin fuerza está fallando a rudy que está boseando mi estático ¿verdad? ¿no te parece? muy confiado se te ha ganado y arriba el gancho porque ha enelgado pero está agregado recuerda que no te tiene fuerza y si quiere lo puede determinar está antes del combate está el presionador está la presión si rudy mete la presión no termina el salto pero tampoco lo normal tampoco que acabe puede acabar antes de acabar el combate puede acabar el combate ahora puede acabar puede acabar el combate puede acabar el combate puede acabar fuerte castigo importante castigo de rudy le está golpeando en la luta le ha golpeado en la luta se ha acabado ha ganado rudy ha ganado rudy encarnación he dicho millo que se que se que ya mismo no acaba el combate ahora el árbitro también ha dejado demasiado está bien cortado el combate tenía que incluso haberlo cortado un poquito antes pero bueno está bien está bien está bien aquí ahora cuando ha subido el ritmo el árbitro es muy experimentado es el señor no recuerdo el árbitro no recuerdo el árbitro no recuerdo el adonde tampoco tampoco me gustaba de los árbitros ni prefiero ignorarlo me gusta conocerlo pero no sé saber con quién hago así soy más parcial todavía lo que indico bajo mi punto de vista mi opinión de punto de vista y así a que lo conozca digo su nombre gran combate gran pelea aunque ha ganado el combate rudy lo hemos visto muy estático ¿no te parece? últimamente se ha ensañado mucho golpes tremendos tal y cual sin hacer el Smo 2 golpes de leñador no no rudy también está agotado está tirando muy fuerte tiene espirita clava ya te digo del último combate salió muy dañado ah perdón y yo por cierto yo le he atacado mucho en privado a rudy y le he picado mucho y esto tiene que hacer de momento puede ser ahí está rudy saludando al contrario rudy gran deportista saludan a los dos contrarios gran deportista rudy saludando al rincón saludando al arbitro rudy muy bien rudy gran deportista rudy gran deportista amigo un saludo rudy te damos orden si no duele no vale muchas gracias por verte y ahí está rudy haciendo fotos ahí posando una buena rudy saludando al cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!